¿Qué es lo que se trata un mototurista? 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 Y no importa la cilindrada, porque hay mototuristas que hacen recorridos largos de grandes trayectorias hasta en Poyerita. ¿Cómo podemos decir que una 110, una 125 puede hacer 1.000, 2.000 kilómetros de viaje? ¿Por qué? Porque está cuidada. No importa la cilindrada, lo que importa es la actitud y el ser consciente y tener un vehículo en condiciones óptimas de que si salgo de este punto y quiero llegar al otro, voy a llegar. No, esto es totalmente gratuito a todo público. El único que sí paga es el motociclista justamente, que paga una inscripción, porque el motociclista ingresa al predio del espectáculo. Es una entrada mínima, es una de 50 pesos, sale, y ahí se le entregan menciones, algo de folletería, mapas de las rutas nacionales, y después tiene la cena de camadería el sábado en la noche, que también es para el motociclista, que sí es parte nuestra de la organización, de la invitación, y después tiene las remeras también del evento. De correr de la promedio de una de la tarde hasta las tres, van a haber juegos, juegos normales, digo, capaz que algún día alguien lo hizo, como por ejemplo carrera de embolsados, en la parte que se va a usar la moto va a ser en la carrera de lentos. Esto quiero destacar en el tema de la carrera de lentos, es todo lo contrario a una carrera normal que todo el mundo conocemos, ¿no? Esto en realidad lo que consta mucho es de la destreza que tenga el piloto con su máquina. O sea, una distancia de 20 metros es el que llegue último, ese es el que gana, no es el que llegue primero, es el que llegue último. Y compiten todo tipo de motos, por eso recalco que es en la parte donde el motociclista hace su destreza con su moto. Y después para la caravana tradicional, mostrando los vehículos de la mejor manera, con casco, con la seguridad necesaria. Y seguimos haciendo hincapié en eso, en el tema del público en general que quiere asistir en moto, y a la juventud sobre todo, ¿no?, de decirles que si van con ganas de estropear un evento con el tema de las motos sin chapa, matrícula, haciendo ruidos, con caños libres, una moto que está fuera de los estándares normales, como viene de fábrica, que directamente no vayan, porque vamos a tener un estricto control en cuanto a eso. Con este tipo de eventos estamos apuntando a, primera cosa, como quien dice es la apertura nuevamente, después de tres años que hubo un evento que sucedió algo trágico, que a nivel departamental se había cortado. Bueno, nosotros estamos haciendo hincapié y logramos abrir las puertas nuevamente para que esto se volviera a rediseñar, vamos a decirlo así. Pero bueno, y apuntamos a la mejor voluntad del público.